... ...esas canciones que llegaron a mis manos... ...cantadas por Silvio Rodríguez y por Pablo Milanés... ...y por Vicente Feliu... ...pues me impactaron, me impactaron tremendamente... ...hace un tiempo que vengo, durmiendo contigo... ...ya no quiero más credo que volar... ...pues mis padres tuvieron la feliz idea de regalarme una guitarra... ...y entonces ahí fue, ahí yo creo que fue donde empezó todo... ...esa conjunción de haber escuchado aquellas canciones... ...y de que llegara a mis manos una guitarra... ...yo dije esta es la mía... ...mis canciones yo creo que son... ...canciones puras, puras de canción de autor... ...yo intento que mi canción refleje la cotidianidad... ...procuro que no sea una canción monotemática... ...huyo mucho de eso porque creo que la vida no se constituye... ...solo de una cuestión... ...sino que se constituye de muchas cuestiones... ...y que el cantautor tiene que ser eso... ...tiene que ser un poco la voz que refleja... ...muchas cuestiones que pasan... ...me sorprendo al mirarme a mí mismo y mirarte... ...y no entiendo... ...un colectivo que era el núcleo de nuevos autores... ...que retomó un poco el trabajo que venía haciendo... ...en Manifiesto Canción del Sur desde los años 60. Meterme aquí, cerrar mi puerta, coger mi guitarra... ...y ponerme a componer es una magia... ...subirte a un escenario y presentarlo al público... ...a ver qué pasa es otra magia tremenda... ...para mí el sueño es seguir componiendo... ...seguir grabando un disco que cuando lo presente... ...en el teatro que sea... ...me da igual que haya 15 personas... ...o que haya 15.000... ...pero que a los que vayan... ...digan qué bonito es lo que ha hecho Juan Trova. Participo del día... ...como un rastro pequeño.